Y bueno, vamos a iniciar, vamos a comenzar este webinar. Agradezco la presencia de todos ustedes. Voy a presentarme, yo soy el ingeniero Gregorio Jiménez. Esta mañana estaré con ustedes hablando un poco acerca de los sistemas de Rodlar. Muchos de ustedes ya lo conocen y para los que no conocen los sistemas de Rodlar, pues bueno, vamos a empezar precisamente el día de hoy. Para los que no lo conocen, a que conozcan precisamente una de las líneas muy interesantes, una línea que realmente no es nueva para Rodlar. Es nueva para nosotros, para Cisco, pero realmente créanme que con lo que vamos a ver el día de hoy se van a quedar bastante impactados con las características, los beneficios que vamos a hablar el día de hoy. Ok, entonces, antes que nada, muy buen día, Greg. Excelente jueves para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente de los sistemas de control de acceso el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de los sistemas de Rodlar. Particularmente vamos a hablar de una línea bastante buena que se llama Expans. Vamos a hablar de qué es lo que se requiere, cómo crece, cuáles son las ventajas, tipos de mercados que podemos abarcar con este tipo de producto, que si bien es cierto sigue siendo un producto de control de acceso, vamos a ver que vamos a encontrar bastantes bondades en este tipo de producto. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que se llama? Ok, un segundito, una disculpa, antes que nada, ¿verdad? Ahí tengo un problemita, un segundito. Ahí continuamos con nuestra presentación. Ok, muy bien. Disculpen por esta pequeña interrupción. Creo que ya estamos otra vez aquí, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a iniciar precisamente con lo que es Xpand. Mencionaba, pues Roslar es una compañía que lleva más de 30 años en la industria del control de acceso. Es una compañía totalmente de tecnología israelí y que lo que nos brinda el día de hoy son los mejores avances en lo que vienen siendo soluciones de control de acceso. Han sabido ustedes que Cisco ya por más de 10 años lleva comercializando la marca de Roslar y estoy seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados con la serie AC, de los paneles AC y el software Axtracts. Y pues el día de hoy vamos a ver un sistema también de control de acceso, pero que cambie un poquito la forma de administrar el control de acceso. Algo bien interesante que vamos a mencionar y a ver el día de hoy es precisamente todo lo que tiene que ver con el control de acceso, pero sin el uso de software. Por eso precisamente el webinar va a haber referenciado a la administración a través de la web. Aquí una de las ventajas que vamos a tener es que no necesitamos algún software, algún software que instale en una PC, no hay alguna base de datos que debamos de considerar, alguna consideración de la computadora. Entonces son de las ventajas que tenemos al utilizar precisamente este sistema de la serie Xpand. Ok, sí, por ahí este, sí voy a verificar que es eso del zumbidito que aparece por ahí, ¿verdad? Este, en un segundito ahí lo arreglamos. Entonces, bueno, el sistema Xpand es una, es un sistema de arquitectura distribuida, ahorita como mencionábamos a ver cómo empieza a crecer este sistema, pero lo más interesante es la administración, acababa de mencionar que esto no lleva ningún software que debamos de instalar en una PC, que no hay un motor de base de datos propiamente de que tenga que ser Access, MySQL o SQL, Oracle, ¿verdad? Aquí el sistema que vamos a ver el día de hoy tiene todo el software embebido en la tarjeta de control de acceso. Sí, todo lo que ustedes están acostumbrados a hacer vía software, que es dar de alto usuario, dar de altas tarjetas, crear horarios, grupos de acceso, vincularlos con otras cosas, ya no vamos a tener la necesidad de instalar un software. Ya viene embebido en el mismo sistema, en la misma tarjeta principal, ya viene embebido el software. Y vamos a tener prácticamente todas las características que tiene cualquier control de acceso que usa software. Vamos a tener creación de horarios, creación de grupos de acceso, por supuesto, alta de usuarios y de tarjetas. Todo eso lo vamos a poder realizar sin la necesidad de instalar un software en alguna PC. Lo único que vamos a necesitar es poder tener un navegador de Internet de nuestra computadora, que puede ser el Internet Explorer, puede ser el Chrome, puede ser el Mozilla, más que suficiente para poder accesar a nuestro sistema de control de acceso. Y de hecho, pues vamos a hablarles de algunos casos ya de éxitos que tenemos precisamente con esta implementación de la serie Expand. Y sobre todo porque lo hemos visto, lo hemos visto sobre todo mucho en aplicaciones un poco particulares que vamos a mencionar ahorita un poquito más adelante. Ok, al final vamos a dejar nuestra clásica sesión de preguntas y respuestas al final de este webinar y por supuesto también les comento que lo van a tener disponible también a nuestro centro de webinars. ¿Qué ventajas tenemos? Como les mencionaba, esta es otra línea adicional que manejamos de Roldar, que es la serie Expand. Y que cumple con muchas de las características y cualidades que ya ustedes han visto para los que ya han manejado anteriormente la serie C y los que han manejado ya el Axtrax. Cumple con muchas de esas características, pero adicionalmente vamos a mencionar otras más, ¿verdad? Vamos a ver que aquí el sistema es modular, vamos a mencionar un poco también cómo crece el sistema. Este sistema Expand lo vamos a recomendar sobre todo mucho, pues a lo mejor no para aplicaciones de dos, cuatro puertas, porque no serían los competitivos. Si la diferencia estaría solamente en que no hay que utilizar un software o no hay que instalar un software. Realmente donde empezamos a ver la competitividad de este sistema Expand lo vamos a estar viendo cuando ustedes tengan sistemas de ocho puertas, diez puertas o más puertas. Ahí es donde vamos a tener nosotros realmente una ventaja sobre cualquier otro sistema tradicional que va creciendo en base a paneles. Si voy tupiendo mi pared o mi side de cómputo de un montón de paneles, ¿verdad? Para las puertas que voy a controlar. Aquí vamos a ver que la forma de crecer de este sistema, entre más puertas queramos controlar, más económico se va haciendo nuestro sistema. Esto ahorita lo vamos a ver precisamente con las tarjetas de expansión que utiliza el Expand. Aquí está un poco de la arquitectura que podemos tener con Expand. Aquí estamos colocando algunas de las tarjetas. Ahorita yo voy a mencionar precisamente esas características de las tarjetas. Lo que sí es muy importante es que en el sistema este del Expand vamos a empezar siempre con una tarjeta principal. Ahí en el diagrama que estamos observando estamos viendo una topología que es totalmente red. Otra de las ventajas que yo tengo, como aquí no hay una PC dedicada para esto, cualquier buena computadora, me refiero buena a que tenga buena velocidad en la red, ¿verdad? Para la transmisión de la información, se puede conectar a la unidad principal que es la EXP1032. Entrar esa unidad y como yo mencionaba, pues todo el software ya viene embebido en esa tarjeta. En esa tarjeta yo doy de alta a usuarios, doy de alta a horarios, creo mis grupos de autorización. Y una de las ventajas que tenemos aquí es que realmente ustedes hacen crecer el sistema, pues realmente como ustedes quieran. Puedo tener control de puertas, puedo tener control de elevadores en el mismo sistema. Puedo tener supervisión de entradas y salidas de alarma. Que en otros sistemas, pues déjenme comentarles que aquí ustedes sin licencias, tienen una capacidad ilimitada de puertas, de controles de relevador, que en este caso lo estamos asociando mucho a elevadores, y entradas y salidas de supervisión. Esto pues ya viene en el equipo, no hay que gastar en una licencia. Por ejemplo, si yo compro alguna otra marca, pues bueno, compro el control de acceso. Oye, es que quiero la función de elevadores. Ah, sí, mira, aparte de adicionarle una tarjeta, pues también te va a costar una licencia. Aquí una de las ventajas de Expanse es que ustedes pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana, hablando en control de acceso, control y salidas de supervisión de alarma, y salidas de relevador. Que uno de los temas y de los casos más exitosos, precisamente de Expanse, es que muchos edificios, sobre todo condominios, que son de varios edificios, que tienen carros de ascensor, que manejan varios pisos, incluso hoteles, pues están brincando mucho a utilizar este tipo de producto. ¿Por qué? Porque ya mi tarjeta, yo puedo programarla, no solamente que me abra el estacionamiento, las barreras de estacionamiento, que me abra alguna puerta en específico ahí del lugar. Yo puedo hacer que también por medio de mi tarjeta, solamente me habilite al piso que yo voy a ir. Y como mencionaba, hay algo muy importante, aquí no llevamos licencias. Ya el sistema viene listo para hacer eso y para trabajar con eso. Entonces, aquí tenemos ese beneficio, esa ventaja con el sistema Expanse. Por eso, yo hago mucho hincapié en que realmente, ¿hasta cuánto va a crecer? Pues realmente, si lo vemos de este tamaño, de la magnitud que es el Expanse al día de hoy, pues no tiene límite. Realmente el límite, pues es el que quiera poner el cliente, ¿verdad? Capacidad de puertas, podemos tener mucho más de 1024 puertas, salidas de relevador. Ahorita venimos de un caso exitoso de una serie de condominios que son a base de edificios. Son 13 edificios independientes donde se manejan, cada edificio maneja un ascensor con 10 pisos más el sótano. Bastante exitoso, ¿por qué? Porque el usuario solamente entra a su edificio y tiene validez de ir al piso que él necesita. Y adicionalmente, pues tenemos control de lo que viene siendo el uso de estacionamientos, precisamente para los mismos inquilinos de ese lugar, de ese condominio o de ese sitio, también se utiliza el control de acceso vehicular. Entonces, mi tarjeta no solamente me da el acceso a mi propio estacionamiento, me da el acceso al edificio y tengo control también en los elevadores. Y eso es algo que en otras partes del mundo ya se utiliza. Ahora, aquí estamos evolucionando esta parte de lo que es control de acceso. Déjenme comentarles que pues un mercado muy fuerte que se viene estos años, ¿verdad? Precisamente es este del control de acceso y sobre todo apostarle mucho también a esto de control de elevadores. Entonces, aquí hay un negocio bastante bueno, bastante bueno en este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí está una de las pequeñas aplicaciones, pero ustedes lo hacen crecer como ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, esa es de las ventajas que tenemos aquí con el sistema. Ahorita voy a seguir mencionando cómo va creciendo esto del Expanse y por qué algo muy importante. Porque les menciono que esto pues realmente entre más puertas tengamos, mucho más económico va a ser. Ustedes lo van a poder corroborar ahorita continuando aquí con esta plática del Expanse, ¿verdad? Ok. Ok. El primer componente de nuestro sistema Expanse pues es esta tarjeta que es la EXP1032. Esta es la tarjeta o nuestro panel de control de acceso como lo hacemos o lo vemos en otras marcas. Esta es la unidad principal. Esta unidad siempre va de cajón. Para aquellos que somos vendedores siempre deberemos ofrecer esta tarjeta de inicio. ¿Por qué? Porque esta tarjeta es la que me va a ayudar a controlar todo lo que vaya detrás de ella. Ahorita voy a mencionar cómo está eso detrás de ella. Esta tarjeta viene lista para conectarse a la red. Ya viene con el software embebido que es lo que yo les mencionaba. Entonces lo único que necesitamos hacer es abrir nuestro navegador de internet, poner la IP de nuestra tarjeta de red y vamos a poder accesar al software que ya viene embebido en la tarjeta. Claro y por supuesto que nos va a pedir un usuario y un password. No es solamente poner la IP, ¿verdad? Nos va a pedir un usuario y un password que por supuesto igual podemos cambiar por motivos de seguridad. Y podemos ya accesar a toda la programación de nuestro sistema. Lo tradicional que es dar de alta a nuestro panel, si es de una puerta, dos puertas. En el caso, aunque lo voy a mencionar ahorita en un momento más, oye, voy a controlar elevadores. Sí, cuántas tarjetas de relevador para elevadores tienes, cómo las vas a asociar. Mi creación de horarios, puedo hacer aperturas automáticas. Otra de las cosas emocionantes e interesantes que nos permite este software es poder incluso definir horarios de tiempo. Por ejemplo, en el caso de este que les comentaba del ascensor, había un requisito. Oye, pues sabes que yo a ciertas horas del día necesito que el ascensor en automático siempre esté en el sótano. Pues bueno, a través de este sistema Expans y a través del software embebido se pudo y se logró hacer eso, ¿verdad? Porque yo les mencionaba que este equipo, para todos los que conocen Rolar sobre todo, saben que se pueden hacer muchas cosas. Yo les comentaba, este equipo realmente pues casi tiene todo lo que hace, lo que ya conocemos como Seria C o como Axtracts. ¿Qué otras bondades tenemos? Capacidad de usuarios de hasta 128 mil usuarios. Incluso ni siquiera los software, digo, los equipos que llevan software tienen esa capacidad de usuarios. Este producto tiene esa capacidad de hasta 128 mil usuarios. Por eso es que no tuvimos ningún problema en ofrecerlo, ya mencionábamos, en este tipo de instalaciones, ¿verdad? Como son los edificios residenciales o como incluso pudiera ser un campus universitario, ¿verdad? Tenemos bastante buena cantidad de usuarios. Ahí mencioné algo muy importante, dice 32 controladores por nodo, pero bueno, yo les acabo también de mencionar que ustedes lo hacen crecer como quieran. Ahorita vamos a ver un poquito cómo es la forma de crecer de este sistema. ¿Qué más ofrecemos? El panel directamente ofrece hasta 100 mil eventos. Ahorita vamos a ver cómo es que, para qué nos sirven estos eventos. Por supuesto que como cualquier otro controlador de acceso, también me genera reportes y por supuesto son reportes ya definidos, ¿verdad? Pero claro que el sistema, igual que como es muy conocido en Axtracts, nos va a permitir tener ese reporte ya sea en Excel, en texto, en HTML, ¿verdad? Ok. Zonas de tiempo, podemos tener hasta 512 zonas de tiempo, que son bastantes. Entonces, el sistema que más zonas de tiempo que yo conozco al día de hoy, tiene como 160, entonces estamos más que sobrados. Y ahí pues colocamos algunas de las características propias ya del tipo de procesador que utiliza esta tarjeta principal, que es el XP1032. Mucho ojo, esta es la unidad principal. En esta no conectamos todavía ni lectores, ni salidas de relevador, ni entradas de alarma. Esta es la unidad principal, o como le llaman mucho, es la master unit de nuestro sistema. Pero a partir de esta, vamos a empezar a agregar, ahora sí, nuestro sistema de control de acceso. Vamos a empezar precisamente con nuestra tarjeta, la XP2024. Esta tarjeta, pues es muy similar a los controles de acceso, porque de inicio me permite conectar dos lectores que tengan protocolo o comunicación Wigan. Ahí podemos utilizar, por supuesto, cualquiera de los lectores de Roslar conocidos al día de hoy. Incluso alguien me preguntaba, oye, ¿puede ser un biométrico? Pues mientras el biométrico tenga salida Wigan y nos mande 26 bits de información, ustedes pueden conectarle un biométrico. Oye, es que el cliente ya tiene algunos lectores en la instalación y son de otra marca. Mientras el otro lector que ya están usando, por supuesto con sus tarjetas de proximidad, tenga comunicación Wigan y nos aviente un formato en 26 bits, lo podemos usar con nuestro sistema del XP10. ¿Qué más tiene? Tiene dos salidas de relevador, ¿por qué? Porque son para la apertura de la puerta, pero como es tradicional en los sistemas de Roslar, tenemos dos salidas de relevador auxiliar para cualquier propósito. ¿Cualquier propósito a qué me refiero? Bueno, puede ser que con la presencia de una tarjeta en específico, por ejemplo, la del, no sé, la del mantenimiento, la del dueño, que cuando yo pase mi tarjeta, pues bueno, no solamente que se abra la puerta, sino provocar que con esa salida de relevador, pues yo active alguna sirena, algún estrobo, o si lo quiero automatizar, que a lo mejor yo soy el que da el mantenimiento en la mañana, yo llego a las 7 de la mañana, y pues yo quiero que cuando yo entre, pues aparte se dispare un relevador, ¿para qué? Para que ya apague las luces del edificio, ¿por qué? Porque ya empezó el día, ya va a haber la luz natural de, por supuesto, del día y del sol, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer muchas cosas con esos relevadores del sistema EXPANSE. Aquí, pues sí, el único requisito que vamos a requerir, es que ustedes van a tener que asegurar que la red esté en muy buen estado. ¿A qué me refiero en buen estado? Que existe una perfecta comunicación de red. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar cómo sigue creciendo el edificio, porque yo ahorita les hablé de, perdón, el sistema. Yo ahorita les hablé que en un lugar hay tres edificios, pero ¿cómo es que se comunican esos edificios al sistema? Pues bueno, lo hacen a través de red. Entonces, eso quiere decir que debe existir una buena infraestructura de red. Y aquí mi recomendación es que hagan ustedes su propia infraestructura de red y ahorita van a ver por qué les recomiendo esto. Este sistema tiene una característica bien interesante que al día de hoy ningún sistema de control de acceso lo tiene. Y que mucha gente nos lo ha pedido y sobre todo porque aplica por motivos de seguridad. Entonces, va a ser muy importante que ustedes hagan su propia infraestructura de red y que esa infraestructura esté muy bien hecha. ¿Por qué? Porque estos equipos se comunican a través de la red, precisamente. Y por la característica que yo voy a mencionar ahorita más adelante, pues se hace más importante que esté bien definida esa infraestructura. Entonces, nuestra primera tarjeta, precisamente fue la Master Unit, no olvidarlo, siempre va de cajón esa tarjeta principal, que es la XP1032. Y a partir de ahí ya podemos empezar a ingresar tarjetas como la XP2024, que es ya propiamente nuestra tarjeta de control de acceso. Ahí en la imagen podemos observar que viene una terminal de tornillos de forma horizontal. Son dos, ahí es donde tenemos la conexión de las dos lectoras, tenemos la salida de reglador principal, salida de reglador auxilar. Por supuesto que podemos conectar nuestro REX o nuestro botón de petición de salida. Y para los que sí acostumbramos a utilizar el sensor de estado de puerta, también ahí vamos a conectar nuestro sensor de estado de la puerta. Entonces, y esta tarjeta, pues es muy económica, comparada con un panel de control que lleva gabinete, que aparte hay que montarlo por separado, ¿verdad? Que esto me sirve para dos puertas, pero ¿qué pasa si yo necesito otras dos puertas? En el sistema tradicional es poner un gabinete, si yo necesito otras dos puertas, poner otro gabinete enseguida, otro nodo de red o hacer una interconexión. Aquí la ventaja del sistema Expans, aunque todavía no voy allá, utiliza un gabinete donde estas tarjetas lo único que vamos a hacer es irlas insertando en ese gabinete. Una de las ventajas que tiene de forma de crecer y por eso se empieza a hacer más económico. Esta tarjeta tiene un costo de la mitad de lo que tiene un panel tradicional. Fíjense, la mitad. Por eso es que aquí empezamos a hablar de que empezamos a ahorrarle mucho al sistema porque lo vamos a ir creciendo en base a tarjetas, pero esas tarjetas las vamos a meter dentro de un gabinete que voy a mencionar un poquito más adelante. Ok, tenemos nuestra siguiente tarjeta que es nuestra tarjeta de entradas y salidas de supervisión. En muchos lugares, por ejemplo, en estos edificios que yo mencionaba, en universidades, en hospitales, nos piden estar supervisando las puertas de emergencia. Por supuesto que no puede haber algo físico que las bloquee porque pierden su esencia las puertas. Entonces, si nos han pedido que aparte que el sistema de control de acceso tenga esa característica de poder monitorear los estados de las puertas de emergencia o por ejemplo de algún producto en particular como alguna máquina de rayos X o algún equipo, hablando en el caso de hospitales, algún equipo o aparato médico que no debe de moverse del lugar, nos han pedido supervisarlo y que esto también se puede asociar al control de acceso. Por medio de esta tarjeta que es la XP 2088, tenemos 8 entradas de supervisión y 8 salidas de relevador que puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado según su necesidad. Entonces, aquí tienen esta tarjeta y una de las ventajas que voy a mencionar es que ustedes pueden tener combinadas estas tarjetas. Ah, tengo dos de las anteriores, XP 2024 porque necesito controlar puertas. Ah, tengo una de estas porque necesito también estar supervisando las puertas de emergencia. O bien, oye, es que aparte del control de acceso, me interesa controlar elevadores. Pues bueno, tenemos nuestra tarjeta, la XP 2016 que nos da 16 salidas de relevador lista para controlar ascensores. Ahorita hay varias preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Laura, por sus preguntas. Por cierto, hay muchas preguntas de todo esto. Ahorita nos vamos a tomar el tiempo para contestárselas. Por supuesto que se las vamos a contestar. Muchas van referenciadas a lo que estoy mencionando, ¿verdad? Y por supuesto las vamos a complementar ahorita al final de este webinario. Ok, la tarjeta XP 2016, ¿qué ventaja nos tiene? Son 16 salidas de relevador. Ahorita lo más típico son salidas para usarse en elevadores. Pero no solamente pueden ser elevadores. Por ahí podemos tener a lo mejor un gimnasio. Por eso yo hablaba de... Yo les voy a mencionar dónde se aplica, dónde se usa. O sea, podemos estar a lo mejor hablando de lockers, de lockers en los gimnasios. Yo como gimnasio, pues sí, doy la prestación del uso del gimnasio, de los equipos. Pero a lo mejor yo puedo rentar lockers. ¿Por qué? Porque hay gente que pues lleva su bolsa y pues no... Por supuesto, a lo mejor no le da mucha confianza de dejarla como sucede mucho en los supermercados. Que te dan un papelito, que te dan un ticket para guardar tus pertenencias. Pues bueno, podemos ofrecer el servicio de lockers junto con el servicio de gimnasio. Entonces, controlas el acceso al gimnasio y controlas el lockers, en este caso, al que le está rentando al usuario. Entonces, esas salidas de reglador me pueden servir para lockers. Por supuesto que tenemos también algunas cerraduras precisamente para ese tipo de aplicación que son lockers. Entonces, si observamos, pues bueno, estas salidas de reglador pueden ser para diversas funciones. Ahorita ya mencionamos elevadores, ya mencionamos lockers. Pero esas salidas de reglador son para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, incluso hasta para automatización. Yo puedo hacer que mi edificio a ciertas horas del día, uno de esos relevadores se encienda y me prenda la luz del pasillo del piso 1, otro relevador la luz del pasillo 2, y que de igual manera por automatización a cierta hora se apaguen. Entonces, aquí pues tenemos un mundo de aplicaciones con esas salidas de reglador. Lo que sí es muy cierto es que el día de hoy, pues, lo más clásico es utilizarlo en elevadores. Ahorita tocaremos ese tema, es una de las preguntas que veo por ahí. Ahorita, ahí te la complementamos. Entonces, ahí tienen 16 salidas de reglador para que hagan ustedes lo que ustedes quieran. Desde controlar elevadores por nuestra tarjeta, como mencionábamos hace unos momentos, o para uso de lockers, o para propósitos de automatización. Entonces, ahí tienen 16 relevadores, pero mucho ojo. Yo les mencioné, ustedes pueden hacer que sea el sistema como ustedes quieran. Aquí, ¿cuántas tarjetas de relevador puedo adicionar? Las que ustedes quieran, las que ustedes necesiten, y algo bien importante, jóvenes. Sin necesidad de licencias. Ya el sistema ya lo hace por default. Aquí no hay que gastar en licencia, ya mencionaba, no hay que gastar en software. Todo esto que yo estoy mencionando, ya lo hace el equipo. Lo único que hay que adquirir es, por supuesto, la tarjeta principal, y a partir de ahí, ustedes la hacen crecer. Como vaya necesitando el cliente, o la necesidad de la instalación. El día de hoy yo empecé con el control de acceso. Es tan exitoso que el día de mañana nos van a pedir el control de los elevadores del mismo lugar. Y ustedes ya lo tienen, lo único que tienen que hacer es hacerlo crecer en base al uso de estas tarjetas. ¿Cuántas tarjetas XP2016, o de las tarjetas XP2088, o de las de control de acceso para lecturas puedo poner? Las que ustedes necesiten. No hay límite en este sistema. Pero bueno, precisamente, ¿cómo es que vamos adicionando estas tarjetas? Pues bueno, aquí viene un elemento muy importante que es el gabinete. Este gabinete lo que nos permite es alojar hasta 9 tarjetas en la combinación que ya he mencionado ahorita. No olvidar que siempre la primera está destinada a la unidad principal que es la XP1032. A partir de ahí, las 8 bahías que tiene este gabinete, yo puedo meterles puras 2024, pura 2088, pura 2016. O como les mencionaba, según su necesidad, pueden ir montando tarjetas según el requerimiento que van teniendo. Puedo empezar con el control de acceso y luego agrego una de relevadores. Luego vuelvo a agregar otra de relevadores, agrego otra de control de acceso. Entonces, ¿cómo la hacen crecer? Como ustedes vayan necesitando o como la instalación se los vaya requiriendo. Pero lo principal aquí es que siempre la primera bahía va a ser para la unidad principal. Por eso yo hacía mucho hincapié en eso, ¿verdad? Y a partir de ahí, ustedes van metiendo las tarjetas como ustedes vayan necesitando. Y entre más tarjetas vayamos metiendo, ahí es donde yo les mencionaba que empieza nuestra economía. Y sobre todo empieza, algo bien importante, se vuelve más limpia nuestra instalación. ¿Por qué? En un solo gabinete yo puedo alojar, si yo metiera todo esto nomás puro control de acceso, puedo alojar 8 tarjetas de control de acceso, que eso equivale a 16 lectoras. Entonces, ¿cuántos gabinetes en el sistema tradicional yo necesitaría para alojar toda esa cantidad de lectoras? Pues por lo menos unos 3 gabinetes para esa cantidad de lectoras. Aquí lo único que hay que hacer es llegar e insertar la tarjeta y cablear. Muy sencillo. Y adicionalmente, pues ya no tengo que volver a poner otro gabinete, dejar otra preparación. Un solo nodo de red me va a controlar todo. Entonces, tenemos varias ventajas aquí con este sistema. Adicionalmente, el gabinete, déjenme mencionarles, ya viene listo para la conexión eléctrica. Ya viene con la fuente. La misma fuente va a alimentar a las tarjetas y las lectoras que vayamos a colocar. Y como en todos los sistemas de control de acceso, sí debe existir fuentes por separado para nuestras cerraduras, sean chapas magnéticas, contras eléctricas, de verdad, tenemos de considerar siempre la fuente por separado. Y pues también tiene la capacidad de alojar una batería o dos baterías de respaldo dentro del gabinete. Y aparte, el gabinete viene, si observamos, viene como con unos orificios. Vienen unas tapaderas, no crean que vienen los orificios. Vienen unas tapaderas plásticas, dependiendo de su requerimiento de las salidas de cable, ustedes van quitando esas tapaderas de plástico y van metiendo su cableado. Tiene esas tapaderas alrededor del gabinete y también por la parte de atrás. ¿Para qué? Para que se adecue precisamente a por donde ustedes van a llegar con su instalación cableada. Entonces, bastante versátil también este gabinete. Entonces, pero yo mencionaba también, oye, es que lo haces crecer. Oye, y si necesito más, bueno, agregamos otro gabinete. Agregamos tantas tarjetas de la 2024, 2088, 2016. Y lo único que sí vamos a tener que hacer es interconectar de un gabinete a otro. Pero ya estamos aumentando solamente con un par de gabinetes enormemente la capacidad de crecimiento de nuestro sistema. Y sobre todo, como yo les mencionaba, vamos a hacer un ejercicio. Hagan un ejercicio para ocho lectorcitas y verán que el expand sale bastante beneficiado. Y aparte que, pues, hay que también pensar en lo que mencioné en un inicio. Esto no lleva una PC dedicada. Si lleva una PC, pero no dedicada. Con que la PC sea rápida y podamos abrir el navegador web, ¿verdad? Llámese Internet Explorer, llámese Mozilla o Chrome. Vamos a poder administrar nuestro sistema. Bastante interesante, ¿verdad? Claro que hay otras soluciones porque a lo mejor yo ya llené este gabinete, pero ¿sabes qué? Tengo la necesidad de una tarjeta más. Van a decir ustedes, bueno, yo no voy a gastar en un gabinete que me soporta nueve si nada más necesito una tarjeta. Bueno, tenemos opciones de gabinetes adicionales individuales para las tarjetas, tanto metálico como el ME01P14L, como el de plástico como el ME12P14L. Son las dos opciones que les ofrecemos para, oye, necesito una tarjeta más, sea para puertas, para relevadores o para entrada de supervisión. Ustedes pueden adquirir un gabinete exclusivamente para esa tarjeta, tanto en metal como en plástico, dependiendo de lo que ustedes quieran elegir o que nuestra instalación nos esté exigiendo, ¿verdad? Hay muchas ocasiones en que la instalación nos exige tener gabinetes de metal, nos exige a tener gabinetes de plástico. Les brindamos, por supuesto, las dos opciones. Ustedes pueden elegir. Igual, estos gabinetes sencillos vienen con su fuente, su transformador, listos para conectarse a la luz comercial y tienen la capacidad de alojar una batería de respaldo de hasta 7 amperes hora. Ok. Entonces, bastante interesante hasta lo que hemos mencionado hasta aquí, ¿verdad? Con esto del sistema Xpans. Por supuesto que en otro webinario vamos a ver propiamente el software, vamos a ver ya las aplicaciones en directo, ya va a ser un webinario un poco más técnico. Aquí lo importante es que ustedes vean que las soluciones que tenemos de acceso, en el caso de Rodlar, pues no solamente se limitan al Axtrax o al AC215, ustedes ya pueden estar ofreciendo este sistema y que realmente para muchos de ustedes que ya tienen experiencia de esto, cuando abran la interfaz web van a ver que es muy semejante a lo que ya conocen ustedes y sobre todo los que ya manejan Rodlar, pues es muy parecido, ¿verdad? Entonces, no van a tener ningún problema en utilizar este tipo de sistema, ¿verdad? Y como mencionaba, pues les voy a borrar realmente mucho tiempo porque aquí simplemente hay que ir insertando tarjetas en el gabinete o bueno, ir adquiriendo esas tarjetas individuales. Ok, aquí este otro diagrama de la topología de conexión del sistema EXPANSE. En el caso del sistema que yo mencionaba hace un rato, que ahí hay algunos afortunadamente, yo recuerdo este porque es el más reciente, ¿verdad? Y hubo bastante exigencias en el uso, que horarios automatizados, porque eran tres edificios y cada edificio traía su propio carro de elevadores y había ciertos requisitos, pues bueno, el EXPAN salió bastante avante, ¿verdad? Por sus características, sus beneficios, se logró hacer todo. Pero bueno, ¿cómo es que se logró hacer todo esto? Pues bueno, otra de las características que tiene este sistema, vamos a mencionar precisamente este caso, ¿verdad? Por lo de los edificios. Oye, ¿cómo es que enlazo a mi sistema principal estos otros edificios? Si, aunque hay una red ya cableada, que sí me da red entre todos los edificios, oye, pero físicamente hay un equipo en un edificio, físicamente hay otro equipo en otro edificio, ¿verdad? ¿Cómo es que se enlazan todos a la unidad principal? Sí, lo que sucede aquí es que en cada edificio se puso una unidad principal, pero de esas unidades principales, solamente una es la que administra todo el sistema. Porque imagínense, tener que estar entrando la IP de cada tarjeta de 1032, entonces, ¿cómo es que le hace el sistema para que, aunque yo tenga varias XP1032, solamente yo accese a una sola IP y a partir de ahí administre todo? Lo que sucede es que una de esas XP1032 es la que se vuelve la unidad principal de todo el sistema. Aunque yo puedo poner más XP1032, lo que hacen esas unidades es reportarse a la primera. Entonces, esas XP1032 fungen como si fueran unidades esclavas. ¿Por qué? Porque esas unidades, aunque son principales en cada edificio, yo no las acceso directamente. Esas reportan a la unidad principal, que es a la que sí voy a tener acceso yo. Solamente acceso a una de ellas, pero las demás están reportando a esa unidad principal. Entonces, por eso es que yo les mencionaba que ustedes pueden hacer crecer el sistema como ustedes necesiten. Precisamente por eso mencionábamos, pues aquí no hay límites más las que el cliente o la instalación nos pueda dar, ¿verdad? Mientras exista la red, podemos hacer crecer bastante bien el sistema. Ok, yo mencionaba este... voy a hablar de software. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a usar la palabra software. Aunque, como mencionaba, hay muchos software, y déjenme hacerles mucho hincapié en esto. Hay muchos software que dicen, sí, son a través de la web. Sí, pero al final de cuentas, hay una base de datos instalada en una computadora, que esa computadora siempre debe estar corriendo. Sí, la interfaz es vía web, pero hay una base de datos. O sea, a chaleco tengo que tener dedicada la PC, porque esa base de datos tiene que estar corriendo. Aquí, a diferencia del Xpans, todo está en esa unidad principal. Lo único que hay que hacer, como les mencionaba, es accesar a través del navegador a la tarjeta principal. Aquí no me va a preocupar que si me faltó alguna instalería del Windows para instalar la base de datos, que el Windows que tengo no es el óptimo. Aquí, no más, un requisito sí muy importante. Debe ser rápida la computadora que vayan a utilizar. Mi recomendación sería un procesador i5 o superior, unos 4 GB de memoria en RAM, y eso sería más que suficiente, ¿verdad? Ok, hablando de este sistema, mencionamos que la interfaz es web. Sí nos vamos a ayudar de un pequeño software que se llama S-Cloud, pero nos vamos a ayudar solamente, ¿para qué? Para los reportes. Este software nos va a permitir bajar los registros de la unidad principal y poder generar ya nuestro reporte en Excel o en texto. Es para lo único que necesitamos es ayuda de ese software S-Cloud. Pero todo lo demás, que es programación, dada de alta equipos, alta o baja de tarjetas, crear nuevos horarios, crear nuevos grupos de acceso, crear vínculos, horarios automatizados, todo eso lo hacemos directamente en la unidad principal. Solamente por motivos precisamente de poder generar reportes, como eso sí es algo un poquito más pesado, se utiliza un software que se llama S-Cloud. Pero ese software realmente también está muy light, porque no necesitamos que nuestra computadora tampoco tenga muchos requerimientos en específico. Con lo que les acabo de mencionar, es más que suficiente, porque este software lo que nos va a ayudar es a bajar los registros y a poder generar un reporte. Y ese reporte, como les mencionaba, lo podemos generar en Excel, en texto, en HTML. Entonces, vamos a tener nada más, para la ayuda de los reportes, esta aplicación que se llama S-Cloud, pero realmente esta aplicación no requiere algo en especial de su computadora. ¿Por qué? Porque no hay que bajar alguna última actualización de Windows, ni la última parche del Service Pack. Es una aplicación muy sencilla que corre en cualquier computadora, por supuesto que tenga Windows. Ok, el alcance, pues bueno, ya mencionábamos, volvemos a repetir. Usuarios, recuerden que son contados los productos que ustedes encuentran al día de hoy en el mercado, hablando en control de acceso. Acerca de la capacidad de usuarios, aquí ya de FAUL, les estamos ofreciendo 128 mil usuarios. Entonces, regularmente no conocemos sistemas tan grandes, ¿verdad? Y si hay sistemas tan grandes, regularmente muchos de ellos no sobrepasan 100 mil usuarios. Aquí tienen 128 mil usuarios y pues lo podemos hacer como ustedes necesiten, para edificios, para villas o colonias de edificios. Ya mencionabas instituciones educativas, como son los tecnológicos de Monterrey, que son campus enormes. Esta es una solución bastante interesante para todo ese tipo de sitios o lugares. Y una de las aplicaciones más populares al día de hoy, pues son utilizar estos sistemas del Expanse para el uso de elevadores. Ya mencionábamos que últimamente hemos sido bastante exitosos en este tipo de productos por dos cosas muy importantes. Relevadores no tiene límite. Entonces, no hay límite respecto a cuántos carros de elevador tengas, cuántos pisos vayas a manejar. ¿Por qué? Porque tú puedes meter la cantidad de relevadores que requieras. No hay límite. Y número dos, no llevas licencia. En otros sistemas, recuerden, hay que comprar un módulo de licencia de elevadores por separado, que no solamente es adquirir la licencia. Oye, es que no la puedo dar de alta o no se me ha registrado. Aquí ya la tienen de default. Eso ya viene con el sistema. No hay que comprarlo ni es un módulo por separado. Ya viene en el sistema. Y viene listo para usarse. Entonces, esta es otra de las aplicaciones, sobre todo muy popular, que se ha vuelto ahora en el mercado de control de acceso. También el control de elevadores. Y yo creo que muchos de ustedes lo han visto, sobre todo en algunos hoteles. Algunos hoteles, todo esto en un poquito, pues yo digo a la antigua, ¿verdad? Porque, pues sí, controlamos el elevador, pero pues sigue siendo una banda magnética que le insertamos. Y si nos va bien este, pues nos funciona. Y si nos va mal, pues bueno, ahí vamos para atrás a reprogramamela. Y luego regresamos y nada, que no se reprogramó. Y bueno, aquí estamos hablando de aplicar tecnologías de tarjetas que no sufren o no pierden la información, como la proximidad, como puede ser MyFair o como les mencionaba. Podemos implementar hasta biometría, siempre y cuando el equipo biométrico que utilicemos, como ya mencionábamos, tenga salida Wigan en 26 bits. Ok, ¿cuáles son de las principales ventajas? Vamos a hacer un pequeño resumen de este sistema del Expanse. Las principales ventajas es basado en plataforma web sin uso de instalación de software. Y el único software que vamos a utilizar, como les mencionaba, no es para programar el equipo, es solamente para poder obtener los registros y sacar reportes. Sin uso de licencias, aquí no hay licenciamiento, no hay llaves USB que se tengan que poner en la computadora, no hay una clave numérica que yo te tenga que enviar para que habilites ciertas funciones. El sistema es libre de licencias. Todo lo que yo les he estado mencionando, ya lo hace el equipo sin que ustedes tengan que comprar una licencia adicional. Sin que yo le tenga que mandar una llave o sin que tenga que decirle, espéreme un par de días a que se registre en el servidor y luego ya lo pueda utilizar. Crecimiento, que es lo más importante, ustedes lo pueden hacer crecer como ustedes necesiten. A la necesidad sea de puertas, de entrada de supervisión, ya mencionamos de elevadores, cuántos relevadores, no hay límite para eso. Ustedes pueden tener la cantidad que ustedes necesiten. Y facilidad de instalación, porque pongo un gabinete y nada más voy insertando tarjetas según lo que yo vaya requiriendo. Esas son de las ventajas que tengo y antes de empezar con nuestra sesión de preguntas y respuestas, voy a comentarles algo bien importante que los otros sistemas no tienen. Para eso me voy a regresar un poquito a este esquema. En este esquema nosotros tenemos ahí puertas y sobre todo, pues lo más importante es que vemos que tenemos varias unidades principales, como en el caso del edificio. Es muy común que cuando estamos controlando puertas, cuando existe un evento ya sea de incendio, de terremoto o algún otro tipo de siniestro, nos pidan. Oye, ¿sabes qué? Necesito que solamente con presionar un botón o jalar una estación manual de emergencia, todas mis puertas se liberen. Lo típico al día de hoy es que si existe el sistema de contra incendio, es que lo haga el sistema de contra incendio. Pero luego, ¿qué pasa cuando no existe el sistema de contra incendio por algún motivo o razón? ¿Cómo hacemos eso? Esta es una ventaja que sí tiene el sistema Expanse, que no tiene ninguna otra marca. Yo puedo conectar en cualquiera de mis edificios un botón de emergencia y por programación, yo puedo decirle que no importando, que aunque sean edificios diferentes y lo único que los enlaces de la red, que con presionar ese botón o jalar esa estación manual de emergencia, se liberen todas las puertas del lugar. Eso no lo hace ningún control de acceso. Entonces, este es un beneficio que sí tiene este sistema. Para cuando tengamos este tipo de eventos, como son emergencias, como pueden ser terremotos, con una sola acción, podemos liberar todas las salidas de relevador, no solamente las puertas. Todas las salidas de relevador que tenga nuestro sistema, las podemos activar. Bastante interesante, ¿verdad? Esta última característica que tiene el sistema. Pero, por supuesto, ¿cómo va a funcionar esto? Pues con el requisito que yo les mencionaba. Asegurarnos que nuestra infraestructura de red está bien hecha. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos paneles se comunican entre ellos vía red. Como yo si jalo la estación de emergencia de mi edificio 1, puedo hacer que las puertas del edificio 3 se abran, pues lo hacen a través de la red. Por eso es que debe haber muy buena infraestructura de red. Pero habiendo buena infraestructura, se puede lograr hacer eso que mencionábamos. Entonces, es bastante interesante que no tienen los otros sistemas de, al día de hoy, de control de acceso. Y bueno, ya para finalizar, sé que hay muchas preguntas. Vamos a tratar de contestar todas sus preguntas. Pero antes de empezar, bueno, ahí tiene nomás la pequeña interfaz web de lo que viene siendo el sistema Expand. Expand, si observamos, ahí, bueno, no se alcanza a apreciar mucho, pero ahí viene la dirección IP de, en este caso, de la Master Unit. Ahí del lado izquierdo, por eso les mencionaba, los que ya conocen un poquito, Roller, es un poquito también la forma de programar. Tipo diagrama de árbol del lado izquierdo. Ahí vamos a tener todas las opciones de agregar nuestro panel, nuestras tarjetas de red. Ah, que esta es otra ventaja que tiene el sistema. Este sistema, cuando ustedes ya conectan todas las tarjetas, simplemente hay que darle, iniciar al sistema, y solito va a ir a buscar todo lo que tenga conectado. Y lo único que ustedes ya tienen que hacer, pues, es empezar a cambiar los nombres dependiendo de la ubicación a donde esté conectada cada dispositivo. O los lectores, o la asociación, por ejemplo, de los relevadores. Ah, estos relevadores corresponden al ascensor 1, estos relevadores corresponden al ascensor 2. Entonces, ya a partir de ahí, pues, como en todo sistema, es un poquito de administración lo que hay que hacer. Ok. Y, pues, bueno, sé que hay muchas cosas más que yo quisiera mencionar, decirles, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, pues, también tenemos un tiempo en nuestros webinars, ¿verdad? Y, como mencionaba, más adelante vamos a ver ya un webinar ya orientado directamente con el equipo. Ya lo vamos a mostrar en físico. Vamos a accesar al equipo vía web. Vamos a hacer algunas cosas, como lo hemos hecho con otros productos anteriormente. Por supuesto que lo vamos a hacer. Aquí, sobre todo, algo muy importante es que ustedes conocieran que hay otra alternativa en soluciones de control de acceso, que, sobre todo, no requiere software, no requiere licencias, y ustedes lo pueden hacer crecer según la necesidad. Esto es lo que vengo a presentarles precisamente el día de hoy. Y ustedes ya lo pueden encontrar en nuestro catálogo, en la edición 2015. Lo pueden encontrar en nuestra página web, por supuesto, ¿verdad? Ahí pueden encontrar este. Ahí tenemos los manuales disponibles. Tenemos las hojas técnicas de los productos. Ya están disponibles directamente en nuestra página. Entonces, mi recomendación es de todos los productos que tenemos en nuestro catálogo están en la página. Y algo que yo les voy a recomendar, cualquier cosa que ustedes necesiten, hoja técnica manual, lo tenemos disponible ahí. Nada más hay que darle clic al producto y tenemos una opción que se llama recursos. Ahí están todos los recursos que nosotros tenemos de los productos para que ustedes los puedan descargar. Tanto hojas técnicas como manuales. Y, bueno, y por supuesto, equipos que llevan software, los software más actualizados. Ok. Y ya para finalizar, voy a contestar algunas de sus preguntas. Muchas de ellas espero que se hayan solucionado, o mejor dicho, respondido en lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y como todos los productos, bueno, estos son productos que yo mencionaba. Me preguntan, ¿garantía el producto? Bueno, lo electrónico tiene un año. Pues realmente créanme que son equipos bastante robustos. Como les mencionaba, realmente la serie Xpans es nueva para nosotros de cierta manera. Pero esta es una serie que Rodlar, al igual que la serie Xpans, ya lleva bastantes años utilizándola. ¿Por qué la estamos incursionando ahora? ¿Por qué? Porque pues ya todas las tecnologías es utilizar conexiones de red. Ya vamos a empezar a hablar ya del concepto de la administración a través de la nube, donde no necesitemos utilizar precisamente software, sino que todo sea a través de la nube, ¿verdad? Creo que por ahí hubo un pequeño problema de audio. Voy a repetir lo que estaba mencionando. Aquí pues la idea es de que todo va orientado a la nube. Va a llegar un momento en que los software cada vez van a ser más escasos. Entonces, estamos presentando este tipo de producto precisamente porque ya está más orientado a la nube, precisamente. Ok, ¿qué más podemos manejar? Sí, no me metí mucho en la parte técnica, pero aquí me pregunta si puedo manejar planos como en Actrax. Sí, no me metí mucho en la parte ya técnica del producto, pero sí, sí se pueden tener planos de la distribución de nuestro edificio. Yo puedo hacer incluso lo que se hace con cualquier control de acceso, que si yo paso una tarjeta, me muestra el pop-up de la imagen del que presentó la tarjeta. ¿Se puede hacer? ¿Puedo tener planos, verdad? Para saber cómo tengo distribuido mi sistema, tanto de relevadores como de lectoras de tarjetas. Sí, sí se puede adicionar planos, por supuesto. Pregunta interesante, orientada sobre toda la red, que es lo que les mencionaba. ¿Es factible el uso de fibra óptica? Sí, por supuesto, verdad, que va a ser entre, mejor sea el canal o el medio de transmisión, pues mucho mejor para nuestro sistema, tanto en estabilidad y en transmisión de datos. Entonces, es muy factible, si se puede, pues yo lo recomendaría, verdad. Entonces, sí, sí es factible hacerlo. Ok, preguntas, ¿se va a enviar la presentación? Por supuesto que tendrán ustedes disponible la presentación, este webinario, en nuestro centro de webinars. Estará disponible, verdad, por supuesto que sí. Ok, vamos a contestar más de sus preguntas. ¿Se puede manejar antipassback? Sí, se puede manejar antipassback. Incluso se puede manejar antipassback global. Ya les mencionaba, se cuentan y se dejan muchas características que cualquier sistema de control de acceso tradicional realiza. Sí realiza antipassback, realiza también lo que viene siendo interlocks o lo que conocemos como exclusas, también lo utiliza. Hay otra pregunta interesante, dice, una vez liberar las puertas con el botón de emergencia, ¿cómo la reactivo? No, simplemente es darle otra señal o a través del mismo software podemos volver a restablecer todas esas salidas que activamos por emergencia. Lo puedes hacer de dos maneras, que tengas un botón de restablecimiento también general o bien, o restablezcas todo vía software, que precisamente es lo que les mencionaba. Ah, y que es otra ventaja, fíjense, una más que estamos tomando. En todos los software de control de acceso, pues sí, yo puedo abrir la puerta a través del software. En el expand, pues bueno, sucede lo mismo, pero bueno, ¿qué es lo bueno? Todas las salidas de relevador que ustedes utilicen, las pueden activar también vía la aplicación del expand, vía web. Eso sí no lo hacen los demás controles de acceso. Todos los software de control de acceso, aunque cuentan con salidas de relevador auxiliar, esas no las puedes activar vía software. El expand sí te permite hacerlo. Entonces, otra diferencia importante respecto, pues propiamente a la competencia, ¿verdad? O a los sistemas de control de acceso tradicional. Ok, pregunta bastante interesante. ¿Cómo controlamos los elevadores? Bueno, aquí tienes dos maneras. Recordemos que los regladores nada más son contactos secos, es un switch. Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, tú puedes hacer que cuando presentes tu tarjeta, por supuesto ahí tendremos que estar en contacto con la gente o de la marca del ascensor, para que ellos nos digan a dónde hay que conectar ese contacto seco. Y hay dos maneras de utilizar el sistema. Que cuando tú pases tu tarjeta, en vez de que se te active el botón y le piques al piso que vas a ir, te mande, pero directamente al piso al que perteneces. Entonces, esa es una manera. La otra forma es de que cuando pases tu tarjeta, se active el botón o los botones. ¿Por qué menciono esto? Imagínense que yo soy el que da el mantenimiento del edificio, o yo soy el supervisor del edificio. Pues bueno, ahorita en la mañana yo voy a querer ir al piso 1, o al piso 3, o al 5, y en la tarde igual, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer por programación que cuando Gregorio, que es el supervisor, pase su tarjeta, mejor se activen los botones. Que se activen a lo mejor todos los botones, nada más para Gregorio. Y ya que Gregorio decida a qué piso ir. Y claro que ustedes pueden administrar que solamente ya ahora sí el usuario del piso 1, no se le activa otro botón más que el del piso 1, y a lo mejor el del sótano y eso, porque ahí está el estacionamiento. Entonces, todo eso es programable, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer. Entonces, son las dos maneras de poder controlar el elevador. Pero sí, muy importante, ahí sí tenemos que estar muy de la mano o ponernos en contacto y de acuerdo con la gente o la marca del ascensor, ¿verdad? Para que ellos nomás nos den los puntos a dónde podemos conectar nuestro contacto seco. Y se los menciono porque aquí realmente no importa la marca, aquí lo que importa, la marca del ascensor. Aquí lo que importa es saber nomás a dónde podemos conectar nuestro contacto seco. Y como mencionaba, y solo para recalcar, no hay límites de relevadores. Pueden tener nomás una tarjeta de dos lectoras y detrás de ella todos los relevadores que ustedes necesitan. Ok, vamos a contestar una pregunta más ya para finalizar nuestro webinar, ¿verdad? Y por supuesto, aquí voy a poner en nuestros siguientes slides, voy a poner los correos electrónicos de la gente, del personal del área de control de acceso, que les puede ayudar a contestar muchas de sus preguntas, inquietudes. Aquí hay varios ingenieros bastante capacitados en el conocimiento del uso del sistema Expanse, que pueden responder sus preguntas. Por supuesto, está mi correo, ¿verdad? Y cualquier cosa, pregunta posterior a este webinario, ahí estamos con todo gusto, ¿verdad? Ok, entonces vamos ya a responder esta última pregunta, ¿verdad? Dice, ¿tiene costo el software S-Cloud? No, ese es gratuito. El software S-Cloud que mencionábamos, este solamente lo vamos a usar para descargar los registros y generar reportes. Y no tiene costo, como no tiene costo el uso ya de la unidad principal, que no hay licencias, no hay algún número de serie que yo te tenga que enviar, es gratuito también. Y eso también está disponible directamente en el producto. Ok, y pues bueno, se nos ha llegado la hora de término de este webinar. No queda otra más que agradecer su tiempo, agradecer sus preguntas, agradecer que hayan estado atentos durante esta hora del webinar. Por supuesto que nos estamos viendo más adelante y no me queda otra más que agradecer su tiempo, su presencia, que el día de hoy sea muy exitoso para ustedes. Y pues bueno, y considerar para todos sus siguientes proyectos, pues ya considerar Expanse. Ahí tienen otra alternativa bastante interesante para soluciones grandes de edificios que no llevan software. Ahí tienen una herramienta bastante interesante. Y pues no me queda otra más que agradecer sus preguntas, agradecer su tiempo. Y pues también invitarlos a los siguientes webinars que tendremos todo el día de mañana. Vamos a tener otro webinar. Y que estén atentos a los webinars que vamos a programar en los siguientes meses. Y al igual, pues todas sus recomendaciones que nos pueden hacer ahí igual a través del chat de preguntas o de correo electrónico de otros webinars. Ya sea que sean nuevos o webinars que ustedes deseen que repitamos, ¿verdad? Porque sabemos que por alguna razón nos entra la llamada, no ponemos atención al 100% al webinario, se nos escapó algún detallito. Entonces, todos esos comentarios son bien importantes para nosotros. Y como mencionaba, pues gracias por su tiempo, su presencia y pues nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias a todos ustedes.